¡Suscríbete al canal! 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 hacer, siempre va a ser castigarlos no llevándolos a entrenar, no llevándolos a alguna actividad física, no los castiguen de esa manera, castiguenlos a lo mejor de diferente pero no los castiguen quitándoles el deporte que se supone que es lo más sano. Exacto, y que sea natación ¿por qué no? Bueno, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a regresar al estudio y nosotros nos despedimos desde aquí, desde el Curse en Cali. Gracias.